Doctor Sierra, ¿a qué huele la infección por clostridium? Ya que usted hizo el diagnóstico con su olfato desde un principio en su paciente. Me la han preguntado varias veces y hemos llegado a la conclusión que es como como enriquecido la materia fecal con orina. Es un olor como ácido, como más bien de orina, de orina que se ha reposado. Ese es lo que hemos tenido, pero no hemos hecho un estudio claro para esto, pero desde que apareció esa publicación empezamos a trabajar la cosa y realmente a mí me parece en especial que funciona. Yo creo que Fernando está infiriendo lo que dijo el Beagle. Creo que hay que preguntarle al Beagle, no se preocupe de los diagnósticos el olor, porque no he visto, claro que después discutirle a Fernando, pero los perros tienen una capacidad olfativa como dos millones de nosotros. Entonces yo creo que es complicado que el olor permita ser el diagnóstico. Creo que al Beagle hay que preguntarle. ¿Alguna pregunta del público? Cuando hablan de las características de un probiótico para diferentes patologías, mencionan la capacidad de producir derivadas de los ácidos grasos, ácido propiónico, mantenimiento de la cohesión celular, ¿cuál sería la propuesta del mecanismo biológico de esos probióticos para enfermedad inflamatoria intestinal? Idealmente sería restituir la composición de una persona sana. Situación que desafortunadamente los probióticos, si bien tienen la cualidad de no ser invasivos, tienen el gran inconveniente de no permanecer de manera prolongada en el sujeto que lo ingiere. Un probiótico lo tomas y a los siete días ya no lo tienes. Ese es el gran defecto de los probióticos. Luego entonces, idealmente, en el caso de los pacientes con enfermedad inflamatoria, la relación o proporción relativa de las bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta, que producen bacteriocinas, que impiden la adhesividad o la invasividad intestinal, desafortunadamente no se consigue. Porque las cepas que contiene el producto BCL número 3 son precisamente esa relación de ocho cepas, lo que le da esa ventaja sobre los demás productos que hemos estado leyendo al respecto. Pero en México yo no tengo BCL número 3. La gente lo puede comprar en una farmacia en los Estados Unidos sin prescripción y lo tienen a la mano, pero es un producto costoso. Uno puede buscar en el Amazon y va a encontrar que le mandan a su casa el producto BCL 3, pero es costoso también. De manera que la solución a través de probióticos, en mi muy humilde opinión, no me parece tan asequible en el largo plazo para un paciente con esta enfermedad. Doctor Bosque, desde su perspectiva, ¿cuál sería el paciente ideal o candidato para trasplante fecal en este momento? De acuerdo a lo que tuve oportunidad de revisar ahora en cuanto a este tema, el problema no es quién podría ser candidato, muchos podrían ser candidatos. El problema es tener al donante adecuado en el cual exista esta relación de bacterias adecuada, en donde ahora ya volteamos a ver y también los bacteriófagos son importantes. O sea, ¿de qué manera esas bacterias que trasplantamos literalmente permanecen en el hospedero después del trasplante? Por eso la proporción de éxito es tan heterogénea. Finalmente, el super donante del experimento fallido es un individuo con cierta relación de bacterias que le permitió entonces permanecer en el receptor. Y entonces, conseguir esta, digamos, mezcla óptima es muy difícil. Yo le hago con interés que están buscando esta mezcla adecuada o esa bacteria adecuada, me parece que es una mezcla de bacterias. Una pregunta para toda la mesa. Hay probióticos que se han demostrado eficaces para el manejo de muchos de los síntomas en pacientes con síndrome de intestino irritable. La pregunta específica es, ¿hay algún estudio con probióticos para los síntomas de intestino irritable en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Voy a empezar respondiendo a la primera pregunta de intestino irritable y probióticos. Eso es muy controvertido. La percepción que tengo, mi percepción sobre probióticos en gastroenterología es la siguiente. Hay 1.500 a 2.000 especies de bacterias dentro del colon. Tienen una relación impresionante, recíproca. Ese metaboloma influye en unas bacterias, en otras. Y el probiótico se define como una bacteria, y más recientemente como parte de la bacteria. Una bacteria viva o parte de ella que tenga efectos benéficos en el individuo que lo recibe. La OMS ha sido clara en esa definición, pues le quiero contar que los experimentos que se han hecho no son consistentes los resultados. Lo que yo veo es que, exceptuando el BCL número 3, que es muy específico, son 8 microbios, es como cuando hay una mano de guerrilleros allá en el sur de Colombia y se manda un cura, un curita, para que los convenza de que dejen las armas. Creo que es complicadísimo y el diseño es complicado. O sea, que los estudios que dicen a favor de los probióticos y lo que dicen que no, hay problemas metodológicos ahí. Por eso, creo yo que lo que se va a hacer en el futuro es el reemplazo de todo el órgano, que es la microbiota. O sea, que en el instituto irritable es muy controvertido eso, muy controvertido. Ahora sí, su pregunta, SII, es la pregunta, y enfermedad inflamatoria. Bueno, ese estudio no se ha hecho todavía. Pero si le puedo contar es que los pacientes con enfermedad inflamatoria, como dice el doctor, habrá que ver cuál sería, pero en la escala terapéutica sería, en mi impresión sobre el tema, un paciente que no responde a nada y va a ser sometido a cirugía, uno podría intentar antes de operarlo darle un trasplante fecal. Sería eso, a menos que haya un estudio e investigación y lo metan de entrada en eso. Pero hasta ahora no está establecido. Diferente a clostridium difícil, que sí es clarísimo. Tercera recurrencia no es antibiótico, es trasplante fecal. La FDA lo probó hace como siete años, seis años. Estoy totalmente en desacuerdo con lo de los probióticos. Realmente sí hay estudios, y estudios bien serios. Yo los invito a que repasen y se actualicen sobre el tema, porque con respecto, pongamos al Saccharomyces boulardia, hay más de 50 publicaciones muy sólidas y hay metanálisis al respecto de cómo impacta la diarrea asociada a antibióticos. En intestino irritable hay dos probióticos que han demostrado en estudios experimentales que han mejorado en uno, que lo tenemos en Colombia, se llama IBS Biotic. Mejora el dolor claramente en una respuesta con respecto al placebo superior, que perdura hasta cuatro semanas después de la retirada del probiótico. En intestino irritable han habido 13 estudios en experimentos clínicos donde ya se ha demostrado que el probiótico del Bifidobacterium Lagnum 3568, cuatro creo que es la última denominación, ha sido superior también al placebo y persiste durante cuatro a seis semanas después de suspendido el tratamiento. Hace un año aquí en Cartagena tuvimos la oportunidad de estar en un evento donde trajeron probablemente a las personas más representativas en investigación en probióticos, un catalán y una doctora de Washington en especial, y nos enseñaron varias cosas importantes. Primero, los probióticos son cepa específicos, tienen su género, tienen su especie y tienen su cepa. Y los probióticos diemen de buscar un solo desenlace y ellos están trabajando bastante en intestino irritable, pongamos, y han demostrado claramente que de ese trillón de células bacterianas que hay en la microbiota, cómo se alteran en ciertos pacientes con perfiles sintomáticos la relación de las diferentes bacterias y cómo, y cómo lo ha demostrado el doctor Quigley en sus múltiples investigaciones y claramente publicadas en artículos que tienen pares y que lo revisan, cómo impacta este tipo de probióticos, cepa específico, algunos desenlaces en la enfermedad, en el intestino irritable. De hecho, las varias guías mundiales recomiendan con nivel de evidencia sólida algunos de ellos en el tratamiento del síndrome de intestino irritable. Bueno, doctor, yo tengo una pregunta para William. William, te llega un paciente colito ulcerativa con dolor abdominal y diarrea a tu consulta. ¿Cuál es, en tu práctica clínica, tú qué haces? ¿Intensificas tratamiento de colito ulcerativa o le das tratamiento para colon irritable o le pides biomarcadores o le pides estudios endoscópicos? ¿Qué haces en caso específico? ¿Qué hacen en la práctica clínica? Esa pregunta es del día a día. Los pacientes con colito ulcerativa tienen una alteración tremenda del microbioma, está clarísimo. Tienen cinco veces más riesgo o cinco veces el riesgo de clostridium difícil que la población en general. Entonces, habrá que hacer una buena anamnesis si está adherido al tratamiento. Voy a ponerlo como... Es un paciente que lleva correctamente bien los medicamentos, estaba en remisión sintomática, incluso en remisión endoscópica y ahora tiene síntomas. Bueno, lo que hay que pensar ahí es que algo ha sucedido diferente a la inmunosupresión que tenía. Y clostridium difícil es obligatorio buscarlo con la glutamato deshidrogenasa y PCR, que en Colombia la hay, quiero contarles, la vende Abbott. Es espectacular. Es económica. Hay que buscar clostridium difícil y acomodar el lugar. Habrá que hacerle... Depende de los síntomas, endoscopia. Porque muchas veces, recientemente ha podido alborotarse la enfermedad. Y nadie sabe qué hacer si hay endoscopia, remisión. Entonces, habrá que pensar un síntoma de estos, de síntomas similares a SII en un paciente con enfermedad inflamatoria. Pero yo creo que lo importantísimo es que se le busque por cualquier método que no tenga clostridium difícil, que es una causa frecuentísima de recaída y es clostridium difícil. Si no tiene citomegalovirus, pues ya todos estamos claros. Es muy raro, pero hemos encontrado gente con citomegalovirus y entonces le buscamos a como del lugar una inflamación ongoing en ese momento. Y si no tiene ninguna de esas cosas, pues, y es un síntoma funcional, habrá que manejarlo, depende del síntoma funcional que tenga. Pero insisto en que es imprescindible mi enfoque, buscar la inflamación activa en algún momento. En la calprotectina hay un cut-off, hay un límite de 250 microgramos por gramo de S. El SII puede subir la calprotectina, pero no a esos niveles. La lactoferrina también se utiliza, pero quiero enfatizar es que los mediadores no invasivos, los serológicos y de materia fecal pueden estar en remisión. Yo mostré un estudio aquí, no lo mostré, pero todo está perfecto y tiene actividad en esos individuos. La última pregunta. La doctora Jani. La última pregunta para el doctor Otero. ¿Qué estrategia hubiera utilizado usted con la FARC? ¿Con cuál? Con la FARC, en el sur de Colombia. Hubiera pedido ayuda a unos militares muy fuertes para derrotarlos. Yo creo que era… Ok, no era la persuasión, había que darle duro, de otra manera. Menos mal, usted no maneja Colombia. Doctor Bosque. Una pregunta, porque estaba con el doctor Fio aquí viendo tu presentación, Guillermo. La dama con el bebé tiene una imagen a la derecha. ¿Quién es ese señor en Venezuela? Buena pregunta. José Gregorio Hernández. Siempre lo tengo ahí presente al lado de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Nos ayuda muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesores, por sus aportes. Gracias a todos.